¡Suscríbete! 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 Tú vas a volver y yo suspiré Resinado al ver que lo nuestro fue y cantamos a ver a laögurá de un pobre tonto que siempre se amó y que Y que en su puerta nunca más cerró Con la esperanza de volver a ver Y como dice, como, como, como Fábula de una muchacha que siempre leyó Y cuento de hadas y se convirtió Las madrugadas con amanecer Fábula La, 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 la La, 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 la La, 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 la Eso A ver la gente limpia, de mágico, a ver Vamos arriba, arriba Ahí también vamos, eh Vamos arriba, la gente también por allá Y arriba, eso, saludos Y ahora sí Feliz día del Padre para todos, eh Para todos los padres que están aquí presentes Para nuestros padres también Que lo tiene y que no lo tiene también En el corazón Ahí vamos con otra canción Y que suena y me llama ¿Qué? 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 Títere Pregunta dónde está mi suerte Títere ¿Cómo? ¿Cómo? Recibo de tu amor rebotas Me siento de mis ojos rebotas Títere Cállate 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 En este destino Cállate 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 Y cantamos ahora más y más Tanta vez adentro Tantas veces de ti Tantas veces de suerte Estoy Sentado frente a ti Retrato sin razón Sin vida, sin corazón Dibujé mi papel Tu otro beso, tu sonrisa Tus labios también Hablas tú Me imagino que me miras, que sonríes Cuando te miro al pasar Marika, san como controlling Ike Je es la herida Kuro Sigue, viva 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 Fuiste tú Sigue, viva Sigue, viva Sigue, viva Viva Sigue, viva Viva Sigue, viva 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 Viva